Quiero aprovechar este grupo que es reducido pero que es selecto, porque es de vecinos muy compenetrados, vecinos muy comprometidos, vecinos que son, como a veces he decidido yo, vecinos activistas, dedicados al municipio, para comentar algunas ideas sueltas. La primera tiene que ver con nuestro compromiso con fomentar la participación ciudadana, formas en que los vecinos se incorporan y asumen responsabilidades concretas. Creo que eso debe ser permanentemente un norte de nuestra gestión. El año 2015, lo primero que les debo decir es que va a ser el primer año en que vamos a tener el presupuesto hecho por nosotros, por nuestra administración, que pensamos está adaptado a las necesidades del municipio, mejor que cualquier otro. El año que viene, a partir del primero de enero, hay una partida específica para la iluminación y, por supuesto, una inversión importante en materia de seguridad y en materia de salud.